esta oportunidad de difundir todo lo que hace Quimera. Y bueno, Quimera revaloriza los residuos del vidrio creando objetos utilitarios a partir de botellas. Básicamente nosotros tomamos las botellas que se desechan y puede ser una botella de vino, de destilados, de jugos, tomamos distintas botellas. Y a partir de ellas y a partir de la forma de la botella creamos objetos utilitarios que pueden ser vasos, jarras, copetineros, pequeños platos. Y aprovechando ese material tan noble que es el vidrio, o sea, ese material que se desecha, que nos seduce con su transparencia, que es infinitamente reciclable y se puede reusar muchas veces, es impermeable, es apto para alimentos. Y bueno, a partir de ahí nosotros creamos esos objetos. También utilizamos las damajuanas. Con las damajuanas nosotros creamos queseras, que es la parte de la campana, y los bowls, que son objetos que, bueno, tienden a desaparecer, pero los estamos aprovechando, digamos. ¿Y de dónde obtienen las botellas? ¿Tienen alguna campaña como para que la gente les lleve botellas, salen a recolectar? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros obtenemos las botellas a partir de los emprendimientos gastronómicos, o sea, de los locales gastronómicos, o sea, de restaurantes. Y bodegas. Porque, claro, necesitamos cierta uniformidad en las botellas. Entonces, por ahora no recibimos de particulares, sino que nos asociamos con estas empresas, les reciclamos sus propios residuos, y muchas veces les hacemos objetos para sus locales gastronómicos. ¿Los venden estos objetos que hacen? Sí, sí, claro. También vendemos a particulares. En la web Quimera UI están todos los objetos. Ahí también pueden ver todo nuestro catálogo. Y bueno, también pueden visitar el showroom que está en la floresta. Nosotros estamos instalados en la floresta Canelones. Ahí tenemos un showroom, pero se pueden comunicar por cualquier vía. Y tenemos un pick-up aquí en Montevideo. ¿Para retirarlos? Para retirar, ahí está. Se pueden comprar por las distintas vías, por la web sobre todo, pero pueden retirar del pick-up o se los enviamos también, ¿no? Hacemos envíos a todo el país. ¿Cómo surge el nombre Quimera? Bueno, Quimera es un sueño difícilmente alcanzable. Y bueno, para mí quizá era un sueño poder realizar objetos y que a la gente les gustara y poder comercializarlos. Entonces, un poco así, un poco me gustaba cómo sonaba el nombre. Y bueno, de ahí surgió el nombre, digamos. Pero, a ver, yo hice cerámica mucho tiempo. Luego, soy licenciada en diseño gráfico. Y luego me empezó a interesar el vidrio, hice cursos de vitrofusión. Y ahí aparecieron las botellas como un material interesante en el sentido que el vidrio aquí en Uruguay no se fabrica, es difícil de conseguir, es caro. Y bueno, en las botellas vi un material súper valioso para realizar objetos, que la propia forma ya nos guía hacia lo que es la creación de los objetos. ¿Cómo se trabaja el vidrio? ¿Qué es lo que tenés ahí en la floresta que permite hacer todos estos objetos? Ahí está. Bueno, ahí llegamos, digamos, a un proceso de corte y pulido. Nosotros trabajamos en frío, no derretimos el vidrio, sino que se hace corte con disco diamantado y agua y tiene siete pulidos cada objeto. O sea, es un trabajo bastante artesanal. Se pule con lijas de diamante y agua y se va llegando cada vez a un grano más fino hasta que quede el borde brillante, o sea, como el vidrio mío. Y apto para ser usado nuevamente. Apto para ser usado, exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva...? Y bueno, sí, no sabría decirte exactamente, pero cada objeto puede llegar 15 minutos. Ese que estábamos viendo, ¿es una quesera, por ejemplo? Ese es una quesera a partir de una damahuana. Estos hay queseras, vasos, estábamos viendo... Sí, queseras, vasos, jarras, floreros, hacemos muchos floreros, trabajamos con florerías porque justamente la forma de la botella se presta mucho. Había como espátulas también, ¿no? Sí, ahí está, como copetineros, cucharas, también mieleros, azucareros. Bueno, a partir de vasos destilados, vasos de trago se hacen, eso es muy pedido. Esos son los copetineros, esos que se ven ahí, jarras. Tenés el showroom, pero igual trabajás por encargo. Sí, sí, sí. O sea, digamos que... Sí, a ver, por encargue, por ejemplo, si la gente tiene alguna botella especial que quiere guardarla como recuerdo o unas botellas diferentes también, en general trabajamos con nuestras botellas porque tenemos un depósito de 4.000 botellas, más de 4.000, y ahora lo estamos ampliando casi al doble. Entonces nosotros tenemos stock de botellas como para realizar. ¿Y cómo te contactan? Bueno, me contactan en la web, están todos los datos, que es Quimera UI, también en el Instagram, que es Quimera Arte en Vidrio, separado por puntos, o por el teléfono por WhatsApp también. Está en la web, digo, 098362274, por todas esas vías me pueden contactar. ¿Cuál es el destino de las botellas que no van a parar al depósito de Quimera? En general, ¿qué pasa con el vidrio en Uruguay? Bueno, es un tema muy pendiente, es un tema pendiente, se están haciendo algunas acciones, pero bueno, no se está reciclando por ahora. O sea, hay una esperanza de que pueda haber una nueva fábrica de vidrio, todavía no se sabe. Hay emprendimientos que lo convierten en arena, como arenas de vidrio que lo convierten en arena y lo puede integrar en objetos de construcción. Algunos se exporta, pero un porcentaje bastante bajo, por ahora. Muy interesante. Bien, Lucía Escardó, creadora de Quimera, divino tu proyecto, muchas gracias por contarnos de qué se trata, y a todos invitamos a que la sigan en sus páginas para que puedan verlo y eventualmente, bueno, hacer algún regalo o llevarse algo lindo para la casa. Muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Y nosotros así llegamos al final. ¿Qué temperatura había dicho?